Que está en Marta de Gapano extraña Que no tiene su mamar Que no tiene su mamar Que no tiene su mamar Que no hay amor Muchas palabras con sus amigos Todavía vas consumiendo Con muchas gracias a sus vidas Que no hay una olgada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuuu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo que no nacimos, nos vamos a hacer arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entonces, ¡es en la escoba, de mi esposa, de mi esposa, de mi esposa, de mi esposa! ¡Eh! 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 Oye, yo te lo digo a mi hermano ¡Eh! 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 Me digo al padrero que me consigues tu piano ¡Eh! 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 Por eso, tengo a Willy Sordano ¡Eh! 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 Por cada mujer y al dentro de los tíos ¡Eh! 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 Un aplauso grande al marzo de Willy Sordano ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 etwas hermoso bonito la voz bonita applicable con mucho cariño como le diría el Señor es con los dos que vivía de esta manera Somos nuestros ojos del Barbell Somos los Paraínatural Somos losados del Barbell Somos los Paraí abdominal Baila bien, como los dos ojos del papel Como los da negra baila bien, como los dos ojos del papel Como los da negra baila bien Seguid hablando de los dos Eso es, hermano Y para el Rivera Pediría de esta Baila